Y hablemos de Manuela Guapi, la tenismesista en Vigadeña, que se ganó dos medallas de oro en Brasil. ¡Qué bueno por Manuela! En el reciente parapanamericano de tenis de mesa celebrado en Brasil, la colombiana Manuela Guapi, de 15 años, ganó dos medallas de oro, siendo la más joven del evento. Me felicitan mucho, se sorprenden de mí porque soy muy pequeña todavía y no había dado esos frutos tan pequeños, tan chiquitos. Estos resultados se dan, según ella, gracias a que en Colombia entrena y compite con atletas convencionales. Porque juego con ellos para poder subir más de nivel, porque uno sale del país y juega con alguien así y es mejores que ellos. El tenis de mesa lo conoció hace siete años cuando un entrenador la invitó a practicarlo. De ahí en adelante el deporte se convirtió en una herramienta que va más allá de la superación física. Mucha felicidad, muchas cosas en mí, tranquilidad, seguridad. Manuela representó a Envigado en la tercera Raquetón Feria de las Flores, en la que participaron 300 atletas de 35 clubes de todo el país.